Nos faltó ese. Offline only. ¿Qué es esto? No sé qué será. ¿Y esto es de juego? ¿No hay más? ¡Ah, sí, acá! No hay más, mirá. Siete. Siete. Es un 10% mínimo de juego. ¡No! ¡Un ghast! ¡Es malo! ¡No! ¿Pero que nos mató en el primer ghast? ¡Ah, creo que cuando se da vuelta! ¡Ah, está durmiendo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Despacio! ¡Ah! Tienes que ir suavecito. ¡Hay que ir despacio! ¡Ah! Espera, yo soy experto en Metal Gear, déjame en mí. ¡Ojo! ¡No! No entiendo, ¿eh? ¡Despacito, hay que ir despacito! ¡Ah! ¡Esperen, esperen! ¡Se puede esquivar! Pero va a atacar el primero que vea. ¡Sí! ¡Para eso, espera! ¡Espera! ¡Súbanse todos arriba, amigo! ¡Que ataque al de arriba! ¡Y que se tire para abajo! ¡Ahí está! ¡Echa que a Lolita! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Que se tire a mí también! ¡Que se tire a mí también! ¡¿Quién está arriba del todo?! ¡No! ¡Que se tire a Lolita! ¡Ahí va! ¡Que se tire a Lolita! ¡Para, para, para! ¡Todavía no me va a tirar! ¿Podemos ir así despacito? ¡No! ¡Y la llave como la agarramos! ¡Pero he llegado un poquito más! ¡Y ahí me bajo! ¡Ya bájate, Lolita! ¡Ya bájate! ¡Ya bájate! ¡No, no, no! ¡No! ¡Tenemos que ir los cuatro despacito! ¡Para mí! ¡Ahora súbanse otra vez! ¡Ahí va! ¡Así vamos! ¡No! ¡No! ¡Así les va a atacar! ¡Ahí sí! ¡Ahí va! Tranqui! ¡Que tiernita que son los caballitos! ¡No se tiren eh! ¡Déjenme probar algo! ¡Bueno! ¡La va a matar! ¡La va a matar! ¡Si la tocas! ¡Si! ¡Y sin despertarse! ¡Y los mato a todos! ¡Y los mato! ¡Ya sé entonces lo que hay que hacer! ¡Así nomás! ¡Así vamos! ¡Viste que primero él se pone rojo y después ataca! ¡Si! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Es que no hay mucho tipo de reacción! ¡Ok! ¡Tale! ¡A ver! ¡Súbanse chicas! ¡Vamos para allá! ¡Ay! ¡Ahora! 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 ¡Así vamos! ¡Igual no pasas ahí! ¡Si! ¡Pero él se baja delante nuestro y saca la llave! ¡Tengo una idea! ¡Pero! ¡Esperen! 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 ¡No! ¡No deja entrar ya! Cuando lleguemos hasta ahí... Tami baja y agarra la llave y... ...Y Coslo toma el lugar de Tami! ¿Me entienden? ¡Y así vamos a ir despacito! ¡Ya ve! ¡Esperen! ¡Tami! ¡Agara el lugar! ¡Agara la llave! ¡Aaah! Le agarró Gonlos! Porque cuando yo avance, lo lleve a Gonlos ¡Claro! ¡Pero Gonlos tiene que tomar el lugar! ¡Esperen! 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 ¡Aguanten! ¡Dejame hacer algo! ¡Ustedes quédense acá! ¡Ni se muevan! ¡Ni se muevan! ¡Para! ¡Para! ¡Pasito tonto! ¡Pasito tonto! ¡Pasito tonto! ¡Pasito tonto! Ok. ¡Vengan todos como yo! ¡Así! ¡Todos como yo! ¡Todo como yo! ¡Quieren todos! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Se hizo caca! ¡Una Gonlos! ¡Saliste corriendo! Un clic... Un toque por segundo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Así Sin prisa pero sin pausa Espacio 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 Hasta el fondo y después yo abro la puerta y avanzan despacito hacia adelante ¡NOOOO! ¡SALTO! Pero que hijo... Que... Tenia que quitarme de una manera No, no, yo abria igual Se abre igual, verdad, se abre igual Yo pensé que no Fantasma de mierda ¡Gozlo! ¡Gozlo! ¡Gozlo deja de saltar! Cárgame el Kanji ¡No, no, no! ¡Gozlo! ¡Bajate, bajate! ¡Bájalo! Porque allá va a ser tu caída, Gozlo Ya cuando hayan abierto todas las puertas yo nada más caigo y me meto Bueno, dale, dale Dejen al manco arriba así, cuídenlo Yo abro la llave, yo abro, yo abro, yo abro, espéreme ahí, espéreme ahí Porque si uno se va... De hecho no había necesidad de que todos fuéramos así despacito Tan solo con que uno se subiera arriba del otro Dos que caminaran y ya está Vamos a ver ahora cuando caigas Sí, ahora cuando se baje Gonlos nos morimos al resto No, primero que se nota a Kanji Primero pasate derecho a mi ¡Dale! Uff, estuvo cerca eso Porque se había puesto rojo ¡Qué puro! Porque sintió el golpe de... De Gonlos ¡Gonlos! ¿Y eso qué es? No sé ¿Y eso qué es? ¡Ay, qué bonito! Yo lo quiero ¡Ay, me meto! ¡Qué bonito yo lo quiero! dijo ¿Qué hay que hacer con esos ojos? Saltarlo ¿Y si es como Mario, pero es pisarlo? A ver ¡Ah, yo lo puedo pisar! ¡Yo lo puedo pisar! A ver, pisarlo ¡Ya! Todos lo podemos pisar, mirá ¡Ah, verdad! ¿Sí? A ver ¡Ay, me tocó! ¿Cómo andás Cristóbal? ¿Todo bien? ¿Por qué me morí yo? Si no me tocó ¿Qué? No sé A ver, ¿qué hay aquí atrás? ¡Ah, sí! Si subís arriba ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Gonlos! A ver A ver, arriba No, no hay que hacer nada Hay que correr como loco ¡¿Cómo?! ¡Ah! No hay que dejar hasta que él toque el gusanito eso ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ah, vale! Aplastenme, no hay problema ¡Vale, dale, dale! ¡No entendí nada, eh! ¡Ah, qué rápido! ¡Aplastenme el gusanito! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! Cuando se pongan rojos no se muevan Cuando se pongan rojos no se muevan ¡Ah! ¡Luz roja y luz verde! ¡Muévanse! ¡El azul, muévanse! ¡A roja y no se muevan! ¡Ahí estamos! ¡Listo! ¡Estatua! ¡Ah! ¡Rápido, rápido! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Pero bueno, ya sabemos como funciona ¡Todo bien, Cristóbal! ¡Todo tranqui! Y el gusano no tenía nada que... El gusano solo tenía que matar a Wondo El gusano era una distracción en verdad está chetado, en mi defensa está chetado no, esperen acá, esperen acá, esperen acá y ahí desde acá cuando se cambie de vuelta ahí sí vamos rojo yo no puedo ni respirar guarda, 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 acá, esperen empujen, empujen, empujen empujen quietos ahora esperen quietos, quietos hay que empujar ese cubito, hay que empujarlo para abajo para que pueda subir Lola vale, dale uy no, empujen, empujen, empujen el bloque de abajo ¿y como va a ser para empujarlo? no, hay que empujarlo más no Hey, ¿qué me...? Ah, me morí. Me moví. Bueno, igual lo íbamos a poder pasar por ahí, porque... No, no, hay que tirar nomás para... GUSANO TRAIGOR GUSANO 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 ES GUSANO Genial Ay, ay, ay... No sé qué pasó. No sé. Se estorbaron entre ustedes. Vamos, no te tengo miedo, GUSANO TÉ. Verde, rojo, digo. Ay, no, perdón. No había necesidad de que fuera rojo. Qué es la elección de hoy. Cierto, rojo, rojo. Quietos. Guau. Ya. Igual nos quedamos quietos acá. Nos quedamos acá, sí. Quietos, quietos, quietos. Se nota ya el nivel de estrés. Se nota ya el nivel de estrés. Me juro, ¿no? Jajaja. Aparte, hoy kanji, se me da sed que hicimos... Va. Vamos. Se me amanece. Hoy kanji está embuteado porque no quiere... ...deciendas demasiadas... ¿Está embuteado? Está embuteado. No, 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 no. Ah. Rojo, 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 rojo. No, quietos. Acuérdense que tenemos que llevarlo un poquito más para allá. Ok. Va, empujá. Vamos. Pujá, pujá. Pujá. Va queriendo. A rojo, rojo, rojo. A rojo, rojo, rojo. Vamos, vamos, vamos. Uy, va. Casi. Hoy kanji. Te vino. No, 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 no. Un poco más, un poco más. Dale, dale, dale. Dale, dale. Suban, suban, suban. Quietos, 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 quietos. Quietos. Suban, suban, suban. No, no, no. Hay que empujar el bloque. Sí, 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 pero tiene que subir uno. Dale. No, no, dale. Ahí está. ¿Pero por qué? ¿Y ahora cómo se lo saca? Rojo. No, me tenías que dejar que me mueva. Ya. 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 Ya, esa gusana. Ya. 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 ¿Cómo? Me apuré. ¿Qué fue eso? Pero ese es el semáforo, no más. ¡Listo! ¡Dejen de darle un dedo! ¡Vamos bailando, déjanos! ¡Ahora! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hasta el final, hasta la pared, ¿por qué? Pero si lo empujamos hasta la pared no vas a poder saltar para el otro Ah, vale, vale, vale Por eso tenemos que dejar el espacio justo para que... ¡Rojo, rojo, rojo! Encima, bien, no creo que habíamos callado Nos tiene traumadísimos Vamos, 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 un poquito más No, no, no No, sí, ahí sí pasa, mira Va, corranse Corranse Rojo, rojo, rojo Rojo, rojo Rojo, rojo Va ¿Te digo? Eh, no, puede ser, ¿por qué? Ah Vamos, vamos, vamos Yo con el rojo, ¿eh? Rojo, rojo, rojo Estrés, por Dios Estoy estresada Bien Arriba de hecho Ah, no está ¡Bravo! Eh, sí, Lola tenía que dar el último suspenso, ¿viste? Está durísimo Este es el fantasma del Mario Cuando no lo mirás Se acerca Cuando lo mirás Se deja Así que si uno lo mira No pasa nada Ok O sea, uno siempre tiene que estar mirando para atrás Eso es, ¿no? Sí Ay, mirale Ojo, ojo, gusano, gusano Ahora Pero no No, todos individuales Todos individuales Salten al mismo tiempo Y miren hacia atrás Ahora Ay, no pude No, es que Con los estarrios míos No pude saltar Ah Ah Uno tiene que quedarse mirando para atrás El primero de la fila Ahora voy Mira para atrás, por favor Que alguien mire para atrás A ver Ahora yo salto No, no, no Acá sí que hay que saltar todos juntos No, hay que saltar todos juntos acá Ahora, 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 ahora Atrás No No puede pasar No puede pasar No puede pasar Ojo el gusano de arriba Hay que esperar que se vaya ¿Listo? Ah, dale, ahora Dale Le miras Le miras Le miro Le miro No pude No pude ¿Pero por qué se murió los gols y gols ya había pasado? Pero porque él, él, él Pero está bien, así, así hay que hacer Y tú bajas conmigo ¿Por qué no? ¿Por qué no nos muestra ahí? No, salten, no salten A ver Suban hasta arriba No, Kanji, súbete Hasta arriba, hasta arriba Yo nomás me bajo contigo Pero tú sigue viendo hacia atrás Ok Ojo el gusano Ay, es que ya no veo el gusano ¿Eh? ¿Pero por qué no me muestra? Es que no avanza la pantalla No sé, no vi Opa Si, nos muestran todos Hicimos tiempo Ahí está, este Lolita, subete a mí Y miras atrás Lo que estoy haciendo, ¿eh? Quedaron todito duros Ahí, creo que pasó A ver, alguien Ahí estás Ahí, ahí, ahí Ahí está Ay, qué imbécil que soy No, es que no se lo ve El gusano No se lo ve Es que se tendría que avanzar La pantalla ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Qué plaza Yo llego a la plataforma No me quedo mirando para atrás No, pero no bajes abajo del todo No bajes abajo del todo Suban acá, suban acá, suban acá, suban acá Viene gusano, viene gusano Suena arriba, 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 arriba Viene gusano, le salto Bien, bien, bien Bien Vamos, vamos ¿Y cómo avanzamos ahora? ¿Qué? Sí, yo A ustedes avancen y yo me quedo arriba Mirando Dale, dale, dale ¡Ay! ¡No voy a saltar! Claro, es que Si estamos arriba No puede saltar el de abajo A ver, espera Esperen, esperen, esperen Pero si no le tocó Sí, pero ya está Mirando para atrás Esos penales, señor juez Ahí está Ahí está Mirando a mí Hasta arriba Hasta arriba, hasta arriba Y ahora déjate caer En Kanji Ahí está Listo, quédense quietos Ahora, ya pregunto ¿Por qué no... No puedo ver? Es que eso es lo que me parece A ver, miren todos para el lado del gusano Y dense vuelta Ahí está, ya, recibe, recibe, recibe Bájense, Béjense Ay Dale, Dale, no me hagan No, no, allí está Vamos para allá, está Vamos para allá Para que no lo más No, ahí está El gusano Ahí está Ahí está Ahí está Vamos para allá Vamos para allá Porque no vas a dejar Alai No, no puedo No me diste fácil Para saltar Lolita Pero mi corazón Vos tenés que Queda separado Ah, vale Ojo Esperen, miren un momento Todos hacia la derecha Ah, ¿ves? Ahí avanza Ahí avanzó la pantalla, ¿viste? Qué tramposo, eres fantasma concha de tu madre Ojo que viene gusano Vale, yo miro para atrás No pude ¿Qué arma? ¿Estás en fantasma? Necesito chinar fantasma, eh A ver, subí... A mí, sube Bien Me encanta como todos quedan mirando Ah, ok No solo quedamos mirando, sino que nos quedamos duros Sí, sí, sí Bájate Bájate Ahí está A ver, salten ya No podemos, te necesitamos Ahora que avance, solo Lolita Bien, bajemos, bajemos Bajemos, bajemos Bajemos, así puede saltar Ay, se cayó Qué error Ahí está, quedase así Yo avance Ahí está, bajen de a uno Esperen Esperen, no, esperen, esperen Ahí está ¡Ay! ¡Ay! Porra, Luis Yo estoy mirándolo, yo lo estoy mirando Ay, pero ¿qué es esto? Esto es re Mario Bros, eh Mal Hay que hacer Hay que hacerla 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 Como el paso lunar Camina hacia atrás Eh, pero quédense mirando acá el fantasma, eh Sí, dale Yo le miro, yo le miro Ok, ahora Espero que salga la planta y voy Y ahora nos damos vuelta y viene un gusanito seguro Vamos, vamos, vamos A ver, mire entonces hacia el otro lado Ya está ¿Lo ves? Vale, suban, yo subo Estamos muertos de miedo, eh Pasen, pasen, pasen Yo pensé que ya lo dejábamos atrás Ojo, no hacen tanto Ojo con lo que hay ahí Vamos, vamos Bueno, ¿quién va primero? No, no, no Que gol los Ahí va, que gol no se quede mirando Claro, quedate mirando con los A ver No confío, quedo mirando también Miren todos a la derecha A todos a la derecha un momento Yo me quedo mirando, yo me quedo mirando No, no, todos a la derecha un momento Ok Te vi un puño Sí Y avancen No, no, vayan ustedes dos por abajo y nosotros dos por arriba A ver, dos por abajo Sí A ver, miremos un poquito para allá Se necesita la llave pero... ¿Cómo entramos ahí? Hay que desbloquearla, hay que desbloquearla Bueno, miramos un segundo para aquel lado Ah, la trae el fantasma Miren de vuelta, miren de vuelta, miren de vuelta para el costado Hasta que siempre traigo el fantasma Ahí, quietos, quietos Ahí, ahí voy, ahí voy, ahí voy Quietos, 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 quietos Muy bien, ahora sí Pasen, 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 pasen O sea, pasate a mí, pasate a mí, pasate a mí Yo estoy mirando, yo estoy mirando igual Vale Ah, vale, vale Buenazo Bueno, la cara que se le puso al fantasma esa de mí, amor Sí, sí, pareció como una gallina Última Gracias por ver el video.